Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy a Hero is Born donde como sabemos incluye a Orion Pax y a Alpha Trion que como sabemos el origen de Optimus Prime es obviamente Orion Pax y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una de las piezas de este pack la esfera Vector Sigma que como sabemos es el computador que creó no solamente el planeta Cybertron sino que creó a los Transformers, tanto los Autobots como los Decepticons y bueno, acá podemos ver tanto en modo robot como en modo vehículo a Orion Pax y Alpha Trion bueno, y acá podemos ver acá podemos ver uno de los costados del empaque de la caja de este mismo pack y bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de estas mismas figuras y bueno bueno, y acá podemos ver la parte la parte frontal del empaque de estas figuras y bueno, y acá podemos ver otro de los costados de esta de este empaque de esta caja y bueno bueno, acá podemos ver en modo robot a Alpha Trion o sea, bueno quiero decir que acá vemos en modo robot a Orion Pax y acá sí a Alpha Trion en modo robot bueno, y acá podemos ver nuevamente a Alpha Trion o sea, perdón, a Orion Pax en modo robot bueno, y acá podemos ver esperemos un momento ups, ¿dónde me quedé? bueno, y acá podemos verlo sosteniendo una de sus armas bueno, y acá podemos verlo acá podemos ver precisamente a Alpha Trion bueno, vamos a avanzar un poco más bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo robot de Orion Pax y acá podemos ver al mismísimo Orion en en primer plano bueno, y acá podemos ver a Alpha Trion precisamente en su modo robot sosteniendo una de sus armas y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en modo robot desde la parte posterior bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Orion Pax que es una, como yo ya le dije es un repintado y remoldeado de cap de Studio Series 86 y es precisamente una camioneta pick-up Cybertroniana y acá podemos verlo también en su modo vehículo pero desde la parte posterior y bueno, y acá podemos ver la parte, acá podemos ver desde la parte frontal y desde el costado izquierdo a Alpha Trion precisamente en su modo alterno el cual es una nave Cybertroniana y acá podemos verlo también en su modo alterno desde la parte posterior y bueno y bueno, y acá podemos ver mientras está transformado en su modo alterno la cara de este Alpha Trion y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! Gracias.